La gobernación de Risaralda tiene dos estrategias para las clases no presenciales. La primera de ellas, los padres y madres de familia podrán acercarse a la institución educativa de los 12 municipios no certificados y reclamar impreso el material metodológico y pedagógico para que sus hijos puedan estudiar en casa. Y la segunda es una estrategia de acompañamiento radial. A partir del lunes 20 de abril, todos los días inicia el programa en sintonía con la educación de 8 a 10 de la mañana. Allí haremos el acompañamiento a través de la radio de la gobernación de Risaralda 100.2, tu radio.